El Centro de Estudios Teosóficos 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 aparentemente nada cambia, pero con el tiempo sí que se establece un vínculo, una relación interna mucho más profunda. Por lo tanto, la revelación que vamos a tener de conciencia es muchísimo más interesante. De ahí que es muy necesario el tema de la atención, porque si no hay atención, ¿qué va a haber? Dispersión mental. Y va a haber algo tan terrible como la crítica. La crítica no es lo que la gente cree, vamos a ver ahora, la disección correcta de un problema, no. Es lanzar todos los malos rollos que tiene uno y echárselos a los demás. Y de esa manera uno se queda descansado, se pone una medalla, y lo que no queremos reconocer es que hemos inoculado una parte de nuestro karma a los demás y al final el suyo y el de los demás vendrán hacia nosotros. Por lo tanto, si practicamos la atención, viviremos nuestro propio karma, no nos meteremos donde no nos llaman, porque hoy más llamamos karma muchas veces a lo que nos pasa por ser idiotas. Nos preocupamos de la vida de gente que no conocemos. Pero lo vivenciamos a nivel de personas, a nivel de plexo solar, no quiere decir que pasemos de todo, como se dice popularmente, no. Nos hemos de interesar, pero de forma impersonalizada, emocionalmente aséptica. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos de mantener esa distancia emocional, hemos de intentar trabajar con el corazón, pero el corazón, cuando se despierte, no tiene nada que ver con el plexo. Por mucho que los místicos nos dicen, no, no, es la octava superior del plexo solar, pero para llegar a esa conclusión hay que picar mucha piedra, hay que ver sufrido mucho en el sentido de olvidarse de todo lo que uno ha sido, de todo lo que ha querido, ha deseado, y darse cuenta que esa esencia que buscaba siempre estaba ahí. Lo que pasa es que había tanta emocionalidad, tanta emotividad, que nunca, nunca la pudimos ver bien. Vamos a continuar. Correcta atención, correcta acción, ausencia de crítica. Si partimos de que la correcta atención es la base de todo el fundamento, nuestras acciones que serán correctas, ¿no? ¿Por qué nos equivocamos tanto y cometemos tantos errores, nos dejamos arrebatar por ese mundo emocional, visceral, y soltamos cosas, decimos palabras que rompen amistades de toda una generación, y que luego resulta que para volverlas a coser, pues como que no, como que no, porque siempre te queda una duda, el que recibe la ofensa, a no ser que tenga un corazón muy grande, una conciencia muy grande, verá las dificultades de los demás y lo aceptará. Pero generalmente, cuando hay una crisis de este tipo, generada por la vivencia del mundo emocional, enfrentándose unos con otros, eso hay que decir que le llamamos piedras, en el camino karma, porque esto va para la siguiente encarnación. Es muy difícil, y de hecho nosotros deberíamos reconocer que los problemas que tenemos en esta encarnación vienen de la anterior. Y ahí, en la astrología, se podría ver dónde tenemos cada uno la luna, y es la parte instintiva. La luna, supuestamente, es la cárcel del alma, por donde no hay que volver. Pero claro, eso hay que evidenciarlo bien, porque la luna tiene un interés muy importante, en tanto y en cuanto el periodo de gestación de la madre nos va a determinar dónde está el ascendente y dónde está la luna, y muy especialmente las malas historias que vamos a vivenciar. Por eso, la parte instintiva humana, la parte cancerina, es tan importante en el ser humano, porque nos vincula con nuestra progenitora, la madre, la materia. Y para el logos planetario, esa materia, esa madre, ¿quién es? Es el planeta, ese astro que está ahí, que no gira, que está muerto, que tanto nos llama la atención y que tantos quebraderos de cabeza nos da. Porque, a fin de cuentas, la falta de atención en la Tierra, el que todavía la Tierra sea netamente emocionada, adelante, se debe a esa entidad psicológica que ya no tiene vida, que es un cascarón, que está muerta, que tiene una parte del vehículo astral de la anterior encarnación o de la anterior cadena del logos planetario. Como el logos nos ha podido separar de eso, la precesión de los equenoccios, lo hace dos veces al año, no tiene una órbita correcta en el sentido. ¿Pero por qué no la tiene? Pues no la tiene porque la raza humana, sus hijos, estamos hechos a su imagen y semejanza. Y en el nivel devolutivo que tenemos, tenemos una tendencia innata a vivenciar el pasado y no darnos cuenta que la única opción karmática que tenemos es vivir el presente. Por lo tanto, la correcta atención nos va a llevar a una correcta acción. Y si las acciones son correctas, es decir, el dharma, ¿qué sería el dharma? Lo que debemos hacer, ¿no? La correcta acción. ¿Y qué diferencia hay con el karma? Luego lo veremos más adelante. Lo que el karma generalmente es lo que no me gusta hacer. Pero vamos a ver, y si me toca la lotería un día y me viene un montón de dinero o todo en la vida me va a partir de un momento todo bien, ¿qué pasa? ¿Le llamo karma? O digo, no, es que yo me lo merecía. Pues si lo que me gusta me lo merecía, lo que no me gusta también me lo merecía. Eso debemos aceptar. Y a lo mejor, claro, igual este vídeo, cuando salga el vídeo, habrá gente que lo escuchará y dirá, vamos a ver, a mí me ha pasado esto, me ha pasado aquello, me ha pasado lo otro. Bien. Si uno está dentro de una vivencia emocional extrema, que no se ponga a analizar su vida porque no va a ninguna parte. Por eso es tan importante practicar la meditación, la concentración, elevarse por encima del plexo solar, la cima de la cabeza. Si nos pudiéramos concentrar en el entrecejo, en la punta de la nariz, un minuto al día, como mínimo, pues estaríamos manteniendo un tipo de conciencia que más o menos inasequible al desaliento, como se decía antes, alejada de las fluctuaciones del mundo emocional. Porque a nosotros lo que verdaderamente nos machaca es el mundo emocional. Porque todos tenemos un fuego interno, que en el fondo el agua no deja de ser fuego líquido frío, que realmente, ¿qué nos hace? ¿Qué nos mueve dónde? Abajo. Y le hemos dado una importancia al plexo solar importantísima. Olvidando, nos olvidamos, mejor dicho, de que el señor Marte es el dueño y señor del plexo solar. No es un planeta sagrado, que además nos engaña de tal manera que nos hace creer que es poco menos que el alma, que es Dios. Y ese es el sol. Y es mentira, no es el sol. Sería el sol de una personalidad humana, una forma humana bastante, bastante instintiva. Ahí sí que funciona. Ese triángulo de energías del plexo solar, el sacro y el básico, funciona a nivel instintivo en la humanidad y funciona bien. Funciona bien. Lo que pasa es que eso no te permite subir más para arriba. Por lo tanto, queremos comprender el karma, correcta atención, correcta acción y ausencia de crítica. Esto hay que matizarlo, lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué entendemos por crítica? Analizar una situación. Por ejemplo, yo entro en esta sala, ¿no? Tenemos que dar una conferencia y si yo no conozco los pormenores de los grupos esotéricos en los que nos movemos y la escasez de medios que tenemos, y decimos, caramba, ¿a dónde hemos venido? Pues voy a decir una cosa, hemos venido al mejor sitio posible. ¿Y sabéis por qué? Porque gracias al aparente desorden que hay y al aparente confusión y al aparente problema que hemos tenido para iniciar la clase de hoy, resulta que al final nos ponemos a hacerla y estamos, los que estamos, los que debemos estar nada más, plenamente atentos. Entonces, si yo empiezo a juzgar, ¡buf! Vaya así yo que he venido, mira, si esto no vale para nada, esto está todo, fíjate dónde he venido, además, todo esto me habla del pasado, me habla del mundo astral, aquello me habla de una inteligencia que vete a saber, etcétera, ahí se ve una mesa de billar y todo, vamos a ver, ¿tú a qué has venido aquí? ¿A dar una conferencia sobre teosofía o a criticar el lugar? Porque si hemos venido a criticar el lugar, empecemos por una cosa, si no podemos pagarnos una sala en condiciones, y hay que decir que para encontrar una sala en condiciones para hacer una clase como esta, es como buscar una aguja en un pajar, o nos vamos a un hotel y alquilamos una sala que nos cobrarán, porque si vamos a los centros religiosos que hay, que es lo que abunda, pues yo digo porque he ido a muchísimos, en España y aquí en Barcelona, y todos tienen la energía que tienen, pero es que vamos a ver, es que no hay otra cosa, no hay otra cosa, así de claro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entender que estamos en un lugar que probablemente no hay otro mejor para nosotros, ya sé que eso nos va a picar un poco la piel afirmándolo, pero hay que decir que no tenemos derecho a otra cosa, y además hay una cosa muy importante, si criticamos tanto, no olvidemos lo siguiente, estamos perdiendo la capacidad entonces de invocar, de invocar algo mejor, pero ¿cómo vamos a recibir, a evocar algo mejor si no compartimos lo que tenemos? Si no somos capaces de agradecer esta circunstancia que no nos cuesta nada, si partimos de ahí, estamos rompiendo la crítica, la crítica en principio, en principio, la verdadera crítica es analizar la situación, lo que aquel se, es decir, pero mentalmente, hacer un análisis exhaustivo, por ejemplo, de tu propia vida, de tus circunstancias personales, si uno estudia psicología, estudia por ejemplo, grafología, o estudia astrología, uno empieza a tener una idea clara de cómo funcionamos, todas las humanidades, todas las ciencias sociales, nos dan una perspectiva clara de cómo somos, si nos interesa la historia, también, hubo grandes pensadores en el pasado, siglo XIX, hubo unos cuantos que analizaron la sociedad de arriba abajo, pero vamos a ver, nosotros tenemos esa capacidad de análisis del señor Immanuel Kant con su crítica de la razón pura, que era intentar desmenuzar, o del señor Voltaire, o del señor estos franceses que había, no me acuerdo de la mitad de los nombres, tenemos esa capacidad, no la tenemos, ¿qué hacemos nosotros? Queremos potenciar el yo personal y delante de la familia, de las amistades, presumir de que tenemos un coeficiente de inteligencia un poco más elevado, coeficiente de inteligencia que hay que decir muy claro, que no quiere decir que nuestra vida vaya a ser más práctica, porque pudiera ser que tuviéramos un coeficiente elevado de 140, vamos, poco menos de estos superdotados y luego, y luego, ser unos completos inútiles para prepararnos un café o una comida o para cambiar cualquier tontería. ¿Qué quiere decir eso? Que la inteligencia que tanto valoramos y esa capacidad manásica de diseccionar, tenemos la capacidad de diseccionar, pero cometemos un gravísimo error y eso lo he visto en muchísima gente que está en el mundillo esto es esotérico. Somos capaces de desmenuzar, pero la visión holística, la visión integral del proceso, es decir, la solución hacia la cual supuestamente nos encaminamos no aparece. ¿Por qué? Porque nuestra mente, como no está atenta ni está, ni trabajamos de la forma correcta, no tiene el suficiente amor para despertar la conciencia holística, la conciencia integral. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es desmenuzando las cosas, pero no podemos volverlas a juntar porque hemos actuado con una intención personal egoísta y por lo tanto no hemos conservado, si fuera un reloj, no hemos conservado todas las piezas sino que hemos creído que teníamos la potestad de desmenuzarlo, pero luego no somos capaces de volverlo a integrar y eso nos pasa con la crítica y cuando este nivel de crítica se focaliza no un día sino otro día, otro día y además se hace desde un grupo organizado que medite, que reflexione, que estudie, resulta que eso es una bomba de relojería, eso es una actividad de magia negra, eso lo sabéis, sabéis que se puede hacer un daño tremendo a través de la crítica, aparentemente el criticado no se entera, pero poco a poco si mantenemos la vista un poco atenta nos daremos cuenta que le pasa algo. ¿No os habéis dado cuenta gente conocida de nuestro ambiente o gente famosa que vivir en una situación extrema que fueron criticados y al poco tiempo empezaron con una gran depresión que algunos acabaron en un suicidio otros acabaron con un cáncer o una enfermedad degenerativa hay muchos casos de estos. Por lo tanto queremos dejar de generar karma analicemos la situación lo que no podemos caer es en el sitio en la postura contraria no, no yo no critico criticar es analizar pero para analizar hay que tener el corazón abierto hay que ver las razones de los demás por qué los demás actúan como actúan y en qué momento lo hacen no olvidemos que nosotros dependemos de nuestro mundo emocional y así este nuestro mundo emocional va a estar nuestra energía etérica por lo tanto nuestras glándulas endocrinas van a segregar las hormonas que van a segregar y nuestro estado anímico lo va a reflejar por eso la meditación es tan importante pues eso en la India ya se sabía Patanjali lo sabía aunque no conociera la terminología actual pero fijaos a dónde nos puede llegar esto el hecho de hablar por hablar para un futuro discípulo está prohibido debe tener un punto mesurado y siempre siempre hay que interesarse por ese punto de vista de los demás por qué se comportan así porque eso a veces nos choca nosotros nos creemos que porque estamos en el país que estamos todo el mundo puede reaccionar igual y eso es mentira hay muchísimas variables para determinar cómo actúa una persona por lo tanto como yo no conozco las vicisitudes del otro como alma porque no conozco las mías lo más correcto es que observe detenidamente y poco a poco a lo mejor entiendo voy comprendiendo por qué lo ha hecho hay una actitud de ponerse en el lugar del otro bueno esto que cada uno si es capaz de hacerlo pues que lo haga no es tan fácil hacerlo se dice mucho se pregona pero eso de ponerse en el lugar del otro esto es como coger la cruz cada uno tiene la suya pero deberíamos ser un poco más generosos corazón abierto y darnos cuenta de que todos estamos evolucionando por lo tanto los errores de esta encarnación que a mí me pueden parecer en los demás importantísimos me dicen nada más que yo veo la paja en el ojo ajeno pero no soy capaz de ver la viga la muralla que tengo delante por lo tanto andemos al tanto con este tema vamos a ver correcta atención bien la correcta atención os lo leo facilita la concepción la concentración aumenta el poder de la mente nos aparta del influjo emocional lo que hemos hablado antes nos convierte en conocedores por lo tanto puede encaminarnos hacia la correcta acción lo que hemos hablado antes repito ¿por qué facilita la correcta atención la concentración? porque el hecho de focalizarte cada día un tiempo en tu trabajo poco a poco hace que cuando te pones a trabajar o hacer lo que sea estás plenamente enfocado en eso no tienes una retahíla de pensamientos de emociones porque tenemos un pensamiento no olvidemos lo siguiente le llamamos pensamiento pero en el fondo son formas de deseos imágenes que están ligadas al deseo mientras vivamos por debajo del diafragma en el plexo solar eso va a estar con nosotros por lo tanto divina indiferencia e impersonalidad si fuésemos un poquito más impersonales la concentración ya estaría con nosotros en cierta medida hay gente que se concentra al volante porque sabe que si se desconcentra a lo mejor la puerta del cementerio está abierta para él ¿verdad que sí? entonces ¿por qué no nos concentramos un poco más en las actividades del día a día? porque solamente lo hacemos en aquellas situaciones que sabemos muy bien que hay peligro sabemos que hay peligro por ejemplo en casa si tenemos las manos mojadas ojo con acercarte al interruptor de la luz o de un enchufe ¿por qué? porque aún teniendo la instalación eléctrica buena ¿qué pasa con el agua y la electricidad? pues que no se llevan bien ¿verdad? y resulta que ahí sí que estamos centrados y concentrados y sabemos lo que debemos hacer pero en el resto de actividades no y muy especialmente en las que llamamos espirituales esotéricas o teosóficas que yo no sé por qué razón todo el mundo opina sin haber leído sin haber estudiado sin tener experiencia intensa de meditación digo por gente que ha venido alguna vez una vez a un grupo para conocer por ejemplo teosofía sabéis que son años y años y años y años pues lo mismo que cualquier disciplina el deporte ¿no veis los deportistas que se preparan para los Juegos Olímpicos? años entrenándose siempre y a lo mejor después de tantos años de entrenamiento no van a los Juegos ¿no? pero bueno se entrenan pues ¿qué tenemos que hacer los que estamos en el campo de la espiritualidad del esoterismo de la teosofía? mantener continuamente el entrenamiento y sobre todo sobre todo la mente fija en lo que debemos hacer porque poco a poco esta mente va a ser guiada por el alma repito facilita la correcta acción la concentración aumenta el poder de la mente nos aparta del influjo emocional nos convierte en conocedores por lo tanto puede encaminarnos hacia la correcta acción todo parte de la atención y la atención es vivir en la mente si vivimos en el plexo atención vas a tener muy poca muy poca muy poca muy poca continuamos correcta atención uso racional de la mente sentido de proporcionalidad buena voluntad humildad uso espiritual de la mente uso racional de la mente lo que hemos hablado antes de la crítica a ver yo dispongo de una herramienta hay gente que dice que está todo el día sin parar de pensar otros que están continuamente lo he escuchado he conocido gente analizando todo lo que acontece dentro y fuera de ellos y por qué no mantenemos una actitud más ecuánime más económicamente más rentable desde el punto de vista energético de mantener la mente en silencio porque no hablamos no trabajamos en silencio porque no tenemos atención entre otras cosas porque dentro de nosotros no existe esa quietud esa ese apartarse del mundo de la forma y mantenerse en el punto más elevado para uno será el centro coronario evidentemente para otro será otro chakra pero lo importante es que podamos manifestar un grado de conciencia que no tenga nada que ver con estas vicisitudes del día a día el por qué no lo hacemos tal vez viene en la línea de que todavía no tenemos la suficiente confianza interna no os da miedo hay gente que le da miedo tener la mente en silencio por una razón a mi modo de ver bastante curiosa el poder que tiene el vehículo emocional es tan grande que si intentamos mantenernos en silencio nos va a provocar por ejemplo no habéis visto gente que se ha puesto a meditar le hemos dicho que tiene que estar en la silla sentadito tranquilamente relajado y al cabo de unos minutos todo le pica todo le molesta todo le disturbe no puede mantenerse hay una reacción instintiva del vehículo emocional de su mundo emocional que va en contra de esa quietud y hay gente que no puede estar quieta por una razón muy sencilla porque deja de ser lo que ella cree que debe de ser atolondrada hablando continuamente y es algo que debemos incluso cuando lleguemos al tema de la correcta palabra hemos de entender el por qué es la correcta palabra es tan importante no por decir palabras para bendecir a los demás sino para vocalizarlas bien y sobre todo saber muy bien lo que esconde la palabra la palabra es poder son mantrans nuestro nombre es un mantran y debemos tener en cuenta que con el tiempo si mantenemos la atención correcta y la acción es correcta el verbo que salga por nuestra boca la palabra es un mantran que los ángeles van a poner en movimiento por lo tanto fijaos que forma de generar karma tenemos que hemos de hacer hacerlo bien para no generar más karma para no dejarnos para la siguiente encarnación todo un camino lleno de piedras que es lo que yo creo que hice en vidas pasadas y en esta pues me han ido las cosas con marido no me quejo ya pero en mi momento sí que me queje evidentemente continuamos ¿qué es la crítica? vamos a leer ¿qué es la crítica? actividad del intelecto actividad kamamanásica ¿qué importancia tiene en el mundo del deseo en la crítica? anhelo de conocer la verdad camino hacia la realización actividad destructiva la crítica tiene una base destructiva y si no fijaos los comentarios de algunos políticos respecto a otros políticos a mí me da vergüenza lo digo abiertamente pero también entiendo que somos el país que somos tenemos la visceralidad que tenemos pero hay gente que no tiene mucha luz interna y se queda con lo que ese político dice de su adversario y con eso ya tiene bastante ¿pero por qué? porque no quiere analizar y no tiene capacidad de analizar porque si empezara a analizar su propia vida seguramente sería para tirarse al pozo y eso es un problema que debemos tener muy claro si nos ponemos a analizar nuestra existencia resulta que no somos el sheriff de la película ni somos el James Bond de turno ni tenemos una capacidad de sanar todos los problemas de la tierra no somos personas normalitas probablemente de un perfil bastante gris y que damos lo que podemos dar de sí y lo único que se nos pide es que mantengamos eso pero que lo mantengamos en la vibración más elevada posible que para cada uno será diferente por lo tanto cuanto antes nos conozcamos antes comprenderemos que la crítica no quiere decir que no analicemos las situaciones hay que hacerlo pero no podemos estar hablando siempre lo mismo esto me pasó esto, esto, esto no se dicen las cosas una vez se analizan y si no hay cambio se toman decisiones ¿verdad que todas las organizaciones lo hacen? tienen que tomar decisiones pues lo importante es que nosotros hagamos eso es una actividad del intelecto es una actividad camamanástica si estuviéramos viviendo en la mente la mente la mente ausente de deseos seguramente que sí hoy por hoy es típica de mente instintiva mente camamanástica mezcla de pensamientos y de deseos como todavía no lo hemos desgranado bien esa mente es muy peligrosa pero es más peligrosa aquella que es netamente mental porque esa realmente trabaja de una manera fría y calculadora mientras nos movamos en estos niveles camamanásicos se genera el karma instintivo que haya pero cuando pasemos a un nivel manásico concreto y poderoso ahí sí que vamos a generar verdadero karma por lo tanto cuidado cuidado con el tema de la crítica mordámonos la lengua más de una vez y entendamos que la vida es muy compleja no nos conocemos suficientemente bien y por lo tanto mantengamos una plena atención contenta anhelo de conocer la verdad la crítica bueno ¿os recuerda algo estas las actividades públicas de los países cuando intentan descubrir por qué pasó esto por qué pasó lo otro ya pueden ser tornados la pandemia esta alguien se ha aclarado con la pandemia que tenemos a nivel mundial de todas las decisiones que han tomado realmente ha salido la verdad porque hace un mes íbamos a entrar en el paraíso luego nos dijeron que cuidado y ahora resulta que no que el fantasma ha vuelto otra vez ¿qué quiere decir? que estamos trabajando a niveles camamanásicos no estamos trabajando a niveles elevados por lo tanto el mundo del deseo es muy poderoso y el mundo del deseo genera ¿qué? una parte oscura miedo miedo y eso es algo terrible deberíamos de cambiar ese chip vamos a continuar venga ¿somos conscientes del poder mental que atesoramos? ¿somos conscientes de ello? porque tenemos poder mental si meditamos cada día y tenemos atención diaria en el estudio y tenemos una capacidad de estar centrados en lo que hacemos nos convertimos en pequeñas bombas de relojería que cuando esta energía se pone en movimiento y no va encaminada hacia cosas altruistas y elevadas nos va a acabar repercutiendo en nosotros mismos y vamos a acabar somatizando enfermedades nos vamos a provocar mil y un problemas por lo tanto ojo con esa mente porque si esa mente no está revestida poco a poco de amor de amor al prójimo esa cualidad que nos parece a veces como carente de sentido que tiene más que ver con la idea que tenemos de la buena voluntad pero no con la idea del amor asociada al sacro al pleso sodaro al básico esa idea de ese amor no nos interesa para nada porque acordaos acordaos de la filosofía esta que está detrás de las iglesias organizadas en concreto de la cristiana de ama a tu prójimo como a ti mismo a donde nos ha llevado esa idea sí que es verdad que ha habido progresos pero realmente cuando uno mira ciertas cosas ese amor del que se predica todavía todavía no se ha manifestado en la tierra y llevamos dos mil años no es que fuera una cosa genuina ya existía en otras filosofías de la antigüedad otras tradiciones se espera que en esta era de acuario lo cual nos queda bastante todavía por acabarla realmente se pueda manifestar pero para que se manifieste esa energía de interdependencia amor nos parece que hay que destruir mucha barrera todavía hay que tirar mucha piedra mucha edificación es decir egregores mentales formas mentales caducas tienen que destruirse se tienen que reciclar por completo tal vez tal vez si lo hacemos así podamos entender que tenemos un poder magnífico a nivel mental pero no es para desmenuzar nuestra vida es para revertirla esa vida y añadirle amor añadirle una pátina nueva y una pátina no una nueva energía que cohesione todos nuestros pensamientos y es el amor al prójimo la buena voluntad si esto no existe no dejaremos de construir malamente y repetiremos la clase una otra y otra y otra vez vamos a ver ¿cómo nos afecta la crítica? puede destruirnos internamente puede anularnos a nivel emocional puede anularnos a nivel mental por descontado nos afectará a nivel etérico nuestra salud psíquica mental y física se verán alteradas ¿qué pasa cuando tenemos un carácter que estamos con una actividad continua que estamos continuamente analizando la vida de los demás todo lo que nos acontece y no dejamos un espacio hueco vacío que sería el silencio que las energías que circulan por nuestra trama etérica están colisionando entre sí y la parte más sensible que tenemos por eso disponemos un exoescueleto un cofre que es el cráneo además por aquí hay algunos de estos que dentro que guarda una joya ¿verdad? son los chakras superiores el asiento del alma ¿verdad? por lo tanto es muy importante que mantengamos esa atención esa calma y vivenciemos lo máximo posible el equilibrio teniendo en cuenta que la armonía el equilibrio en estos tiempos es vivir en un valle de lágrimas ¿asociamos la vivencia en el valle de lágrimas a la capacidad de conquistar el equilibrio y la armonía? porque si lo hacemos así lo que estamos reivindicando emulando al nazareno no yo voy a coger mi cruz y me voy a poner al servicio de los demás ¿cómo? asumiendo mi propio karma reconociendo que he llegado donde he llegado por utilizar la energía manásica no en el sentido correcto en el sentido que todo humano en esta fase evolutiva utiliza es para satisfacer su necesidad personal por eso cuando hablamos en público debemos tener mucho cuidado con el tema de la mente la mente ya sabemos que todo el mundo admira aquellas personas que tienen una mente muy poderosa muy potente porque evidentemente es un signo de que el alma está detrás pero es mucho más interesante mucho más interesante que tengamos un conocimiento exacto del silencio porque el silencio cuando se practica de verdad emana una energía muy curiosa y es el amor no puede haber en la tierra amor si no hay verdadero silencio porque cuando intentamos analizar las razones que hay detrás de ciertas actividades que hacemos matamos al mensajero ¿verdad que sí? nos ponemos a analizar porque esta persona me ha regalado esto me ha regalado lo otro y resulta que en lugar de abrir el corazón a esa energía que me viene por ejemplo ¿qué hago? levanto una barrera no olvidemos que el analizar las cosas en sentido egoísta la crítica levanta barreras levanta murallas crea barrotes y que cuando esto cambia y hay una confianza interna en el yo interno en el yo superior en el alma eso cambia completamente ¿en qué sentido? que ese contacto ese silencio interno abre la puerta y entra la energía de la luz del amor y con el tiempo de la voluntad al bien por lo tanto no nos queda más remedio que practicar el silencio olvidarnos de lo que le acontece a la personalidad pero no estar cada día o cada 15 días o cada un mes mira lo que me hicieron mira lo que me ha pasado soy un fracasado no tengo eso no tampoco tampoco si aceptamos si aceptamos que todo lo que nos pasa en la vida tiene una razón con nuestro propio comportamiento en vidas pasadas vemos gracias a la divina providencia que nos estamos dando cuenta en esta encarnación es una forma de anular todo ese proceso por lo tanto sí que la crítica nos va enfermada a la larga porque nos va a generar depresiones por no estar atentos a lo que nos pasa en el día a día porque si estuviésemos atentos nos íbamos a olvidar más de una vez de todo eso que no nos gusta y solamente vamos a potenciar lo que realmente creemos que debemos desempeñar es una cuestión sencilla en apariencia pero en la práctica bastante compleja ya queda poco ¿cómo podemos revertir este proceso? desarrollando la crítica constructiva aportando ideas tendentes a la integración potenciando el análisis de la situación desde la impersonalidad incrementando el desapego aumentando el desapasionamiento y potenciando el discernimiento bueno menudo aportando ideas tendentes a la integración lo que hablábamos antes tenemos la cuestión la capacidad de desmenuzarlo todo pero ahora coge eso y construye una vasija como la que había antes no lo podemos hacer hoy por hoy no tenemos esa capacidad mágica no porque todavía no hay suficiente amor en nosotros imaginemos por un momento que hemos hecho una vasija de barro la hemos puesto en el horno eso se ha roto y ahora intentamos desmenuzar todo eso hacer una masa y a ver si nos sale exactamente igual nos va a salir igual ¿qué creéis? ¿verdad que no? no hay energía cohesiva todavía buena de integración amor para poderlo realizar por lo tanto cuando tiramos por tierra algo lo que sea que sepamos que una parte de ese proceso de destrucción que hemos emprendido o de la cual nos hemos sumado tarde o temprano vendrá también a por nosotros porque también tenemos cosas que deben ser destruidas ¿no? por lo tanto es muy importante que esto lo tengamos en cuenta siempre analizar en vistas a una mayor capacidad de integración potenciar el trabajo del grupo no de la individualidad potenciando el análisis de la situación desde la impersonalidad bueno en los países latinos donde la energía devocional funciona como funciona tan poderosa eso de la impersonalidad se asocia a nulidad uno se afirma como cometiendo una barbaridad ¿verdad? si bueno aquí la historia nuestra de nuestro país es la porque el karma nos ha traído aquí ha afirmado cosas el ser humano aquí en España dices bueno ya está bien ¿no? pero es la forma mental que tenemos de hace tantísimo tiempo la que necesita de esa afirmación y en algunas personas eso está muy manifiesto en otras no tanto afortunadamente por lo tanto entendamos que nosotros si actuásemos de manera impersonal conseguiríamos que esa forma mental no tuviera el poder que tiene y a nivel personal nos pasa exactamente lo mismo continuamos incrementando el desapego bueno el Buda nos habló del desapego pero una pregunta que yo me he formulado muchas veces que la comparto con vosotros ¿creéis que hace 2500 años o 2600 años aquella gente que escuchó el mensaje del iluminado todos entendían lo que era el desapego? porque yo me he encontrado con personas que no entienden muy bien lo que es el apego pero como les gusta lo entienden que es lo que debe de ser no que tengan una adherencia negativa y el apego no es que sea una adherencia negativa sabemos que esa ignorancia en tanto y en cuanto impide que la verdadera luz la luz superior pueda llegar a nosotros pero no hemos entendido que en este camino de retorno lo que nos encontramos es el fruto del deseo y seguimos manifestando el deseo porque no tenemos una herramienta más poderosa para realizarnos como personas y intentar acercarnos al alma fin de cuentas el deseo ¿qué es? una voluntad estronada ¿no? pero para vivenciar la voluntad superior que es completamente aséptica es decir aséptica carente de emoción carente de deseo ¿qué pasa? no tenemos esa capacidad para verla para percibirla ¿qué tenemos que hacer? ligarla a lo que nos gusta y concretamente al plexo solar otro será para el vehículo mental y últimamente vemos muchísimos por el cuerpo físico esto se ve en los cuerpos físicos que se ven últimamente de gimnasio arriba y abajo bueno en el pasado eran otras cosas y en el futuro se supone que será a nivel espiritual la cosa vendrá mejor pero hay que pasar por todas las pruebas ¿no? y aumentar el grado de desapasionamiento bueno la famosa visceralidad ¿por qué le ponemos tanta visceralidad tanta irracionalidad a nuestro comportamiento? porque creemos que así utilizando esta energía que hace muchísimo daño para quien la tiene seremos considerados como personas más valerosas y muchas veces el hablar mucho en público no significa que uno tenga más valor para realizar acciones tendentes a beneficio del grupo tal vez queda bien dentro de un grupo pequeño dar cuatro voces al aire y decir esto lo hago yo y luego en la práctica esto no se lleva no se realiza por lo tanto genera karma genera karma para los que lo han oído que no han reaccionado no han reaccionado correctamente después no han analizado lo acontecido y sobre todo para el que lo ha desencadenado que seguramente de ahí no pasará es muy fácil para un militar dar una arenga esto la historia nuestra lo dice y dar un golpe de estado pero después señor mío después de una decisión de primer rayo de sexto ponte a construir algo nuevo ponte a trabajar no lo pueden hacer a ver tenemos la historia de los nazis duró aquello lo que duró ¿veréis que aquella gente hubiera construido algo? yo creo que no de la manera que iban era imposible que construirían algo nuevo sí que es verdad que dejaron construcciones que todavía maravillan pero eso que duró los años que duró no los mil años que ellos creían no hubiera construido nada porque en el fondo esa energía de cohesión no estaba manifestada esa gente trabajaba ¿para qué? para una parte tiene cosa más absurda que pensar que uno es el elegido ¿verdad? curiosamente las víctimas de ellos también pensaban lo mismo que eran el pueblo elegido el pueblo elegido es toda la humanidad toda la humanidad es el pueblo elegido y la raza aria es la conciencia manásica la conciencia mental no tener los ojos azules y el pelo rubio fijaos a qué grado de densidad de conciencia hemos llegado todos aquellos que asocian la raza blanca porque está más preparada no es el alma el alma que necesita vivenciar una experiencia en un cuerpo definido de un color definido con un karma definido porque todos los cuerpos tienen un karma definido pero no tiene nada que ver se hace por cuestiones de servicio por lo tanto todos en principio somos iguales todos somos iguales lo único que hay que hacer es reconocerlo y dar igualdad de oportunidades cosa que no se hace potenciar el discernimiento bueno el discernimiento ya sabéis que así como el desapego es la primera entrega el desapasionamiento es liberarnos de la influencia del vehículo emocional de la parte más densa de este vehículo pero el sentido que tenemos que trabajar como raza aria como conciencias manásicas es el sentido que se manifestará cuando realmente acabe el periodo ariano que es el discernimiento una capacidad buena que no es que sea la intuición pero sí que nos permitirá evidentemente pormenorizar las cosas todo cualquier lo que nos acontezca pero manteniendo la visión integral cosa que hoy por hoy no la tenemos abiertamente no la tenemos por lo tanto nos queda trabajito por realizar bastante trabajo por realizar potenciando el trabajo del grupo bueno esto es un tema bastante complejo porque se nos ha enseñado a ser nosotros y no se nos ha enseñado a trabajar en grupo y en grupo hay que decir lo siguiente cuando uno trabaja en grupo deja de lado su pequeño yo por lo tanto para que el grupo funcione debe haber discernimiento debe haber discriminación debe haber desapasionamiento desapego y sobre todo ganas de confraternizar con los demás pero el grupo hay que entender que uno cuando entra en un grupo si es un grupo de estudio esotérico el que entra por la puerta es Jesús Fernando María Marta etcétera pero cuando está en el grupo es uno solo con los demás uno puede hacer sus aportaciones pero la solución que se tome decidida por todos será la que se deba llevar a cabo ¿creéis que eso acontece hoy en día? todavía estamos lejos de trabajar la conciencia grupal porque la individualidad no es que se pierda es que uno aboca todo su potencial al beneficio del grupo ojalá que esa máxima del cristianismo se hubiese puesto se hubiera llevado a cabo en estos dos mil años de historia de la era de Piscis no ha sido posible ¿creéis que será posible ahora? yo tengo mis dudas pero bueno más que nada porque hay que deshacer mucho entuerto pero confianza total esa energía está ¿qué puede pasar? pues puede pasar que en un momento dado de la evolución se haga una tría especial una separación entre aquellos que están para continuar en ese camino y aquellos otros pues que no lo están porque es muy complicado todo así que expresando valores espirituales así se potencia el trabajo del grupo potenciando la buena voluntad y construyendo una nueva realidad hay un dicho que se dice cambia tú y todo cambiará contigo bueno no sé vuestras experiencias cuáles serán yo lo que he podido ver lo que he podido ver con el paso de los años que hay situaciones que a lo mejor no hay forma de entenderlas y un día sin saber por qué uno lo ve de una manera como le hubiera gustado ver hacía muchos años pero que no conseguía verlo dice caramba ¿qué ha pasado? ha habido un pequeño milagro ha habido la presencia del alma me ha iluminado un angelito he recibido una intuición del alma una chispa pues no lo sabemos pero sí que es verdad sí que es verdad que poco a poco se van clarificando situaciones pero se clarifican para aquellos que están continuamente trabajando en el sentido de la búsqueda interior en el sentido del autoanálisis porque si no es así realmente el trabajo interior no funciona y hoy en día por las energías de urano del séptimo rayo es mejor trabajar en grupo aunque seamos tres aunque a veces tengamos que hacer esfuerzos para aguantarnos las personalidades estos leones desbocados que tenemos cada uno estos jabalís que somos cada uno a nivel de personalidad los debemos de creer por una razón muy sencilla porque no podemos vivir sin ellos así de claro no podemos vivir sin el león y sin el jabalí formas clarísimas de hablar de la personalidad a ver no son animales de compañía ¿verdad que no? de esa locura tener un león en casa porque el día que tenga hambre ya veremos a ver qué pasa su instinto que es comer ¿verdad? y no precisamente vegetales como nosotros seguramente ¿no? y el jabalí como animal de compañía ya me diréis que como no no es muy viable ¿no? no es un animal que es instintivo tiene una fuerza o si no nos ponemos un toro un toro de lidia en casa como animal de compañía pues eso es la personalidad de cada uno de nosotros eso es y claro nos podemos enfrentar con uno ni con el otro ni con el otro porque son nuestra esencia y nos hemos identificado tanto con esa forma a lo largo de encarnaciones y encarnaciones que en esta que nos hemos dado un poco más cuentas probablemente resulta que nos hemos que hacer si lo matamos o no lo matamos y matarlo no es la solución ¿eh? no porque no se puede hacer al toro no se le puede matar y eso carísimo al león tampoco se le puede matar en todo caso apaciguarlo un poco y sobre todo al jabalí no se nos ocurre enfrentarnos con él porque va por nosotros porque él está en su mundo y si aquí encuentra algo que puede comer come y si no se va y si no se pone en contra tuya porque no le dejas salir a la calle ¿lo vemos o no lo vemos? eso somos nosotros en realidad aquí está la foto de la puesta creo que es la puesta de sol bueno una nueva dime 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 o sea tenemos que domesticarnos león jabalí y toro la personalidad la personalidad claro pero podemos cambiar claro eso sí claro 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 manifestando el alma manifestando el alma manifestando el alma manifestando el alma eso es manifestar el alma eso es un proceso no es la transmutación sí es esto es esto es transmutación transformación y transfiguración los tres procesos son esos claro nosotros partimos de la base que con la crítica lo intentamos arreglar todo pero lo que hacemos es echar más leña al fuego es decir alimentamos más al jabalí alimentamos más al león y alimentamos más al toro por ejemplo y claro esto hay que tener en cuenta que hay que apaciguarlo ¿cómo lo vamos a hacer? pues le vamos a quitar toda la parte irracional que tiene vamos a intentar que sea más pausada que viva más atentamente que realice acciones correctas y que realmente pueda vivir un equilibrio si vive un equilibrio ya tiene correcta acción ya tiene ausencia de crítica pero vivir una vida a lo mejor a lo mejor anodina aparentemente pero no olvidemos una cosa para llegar a la conclusión de que uno se ha equivocado debe meterse en una situación muy difícil muy difícil que le salpique tanto que diga caramba me he equivocado si no es así no evolucionamos por eso se dice que esto de la pandemia es la primera entrega de una serie de cosas que vendrán en este siglo XXI y los siguientes para que la raza humana se olvide de todo el consumo y todo el deseo que hemos tenido en el siglo XX porque sabéis que el capitalismo que empieza científicamente en el siglo XIX científicamente pero antes también había capitalistas faltaría más lo que pasa que se estudia se analiza y además el trabajo en grupo precisamente las grandes fábricas hubo grandes filósofos que lo analizaron y evidentemente no podemos criticar el sistema económico porque nos lo ha dado todo ahora ese sistema económico es como estos tres ejemplos que os he puesto es un depredador nato por eso esa personalidad que hemos construido esa forma mental resulta que es un depredador nos va a matar como almas nos puede matar pero sin nosotros no puede vivir y nosotros como almas no podemos prescindir de él fijaos que trabajo tan complicado demos la vuelta no vamos a acabar con el sistema económico que hay porque es imposible porque para ello la conciencia humana debe estar basada en el compartir por lo tanto en lugar de ir anti, anti, anti entendamos qué razones hay de ese comportamiento nuestro porque gracias a esos seres que tuvieron esa visión interna creando grandes compañías grandes fábricas nosotros hemos tenido trabajo y la sociedad ha ido tirando ahora ese modelo con internet y con toda la planificación que hay a nivel mundial se ha agotado ahora hay que trabajar de otra manera pero creéis que la humanidad está preparada a nivel de egos individuales para desarrollar proyectos de forma altruista eso aparece muy bien en los libros en los en el siglo XVIII socialistas utópicos que hubo vivían en comunas naturistas etcétera todo eso muy bonito pero en la práctica esas experiencias no duran mucho y los que duran duran los años que duran pero no es extrapolable al resto de la población es así de claro ¿continuamos familia? venga ya queda menos enfrentándonos enfocándonos en el mundo del alma creación humana creación divina enfocándonos en el mundo del alma el alma es una creación humana o una creación divina ¿qué es el alma? una creación divina creación divina pero para concluir que es una creación divina uno hay que vivir la atención la correcta acción la ausencia de crítica realmente buscar un camino de integración entonces uno hace su trabajo y esa creación divina se manifiesta en mí y claro la idea que tengo yo del alma es esa creación divina pero tengo que manifestarla porque si no lo hago realmente estoy perdiendo la oportunidad por lo tanto ahí nos podríamos afirmar ya en ese mundo del alma pensamiento constructivo inofensividad y correcta palabra a ver cuando se habla de la expresión pensamiento constructivo viene en la línea de que hemos utilizado que hablábamos antes de mantener el silencio y no estar continuamente construyendo formas mentales sin Tom Nisson sino solamente aquellas que nos hablen de integración que nos hablen de la expresencia del alma o como hacían los grupos estos ortodoxos hablar pensamientos palabras que engrandecieran la presencia de Dios la gente que ha pasado por un seminario o ha estado en un convento en alguna encarnación seguramente que le ha quedado un remanente de todo eso esa solemnidad lástima que a veces de ahí no pasaba porque también es verdad que las conciencias que ingresaban en esos centros no todos tenían un nivel mental elevado sabéis que era muy difícil y era muy poca gente la que iba a la escuela porque había que pagarla etcétera etcétera pero si se tienen esas cualidades evidentemente uno discrimina y descubre dónde está el alma el alma está dentro de ese león miracundo que soy yo en realidad por lo tanto busquémosla potenciémosla y sobre todo pensamiento constructivo bueno ¿significa pensar bien de todo el mundo? bueno utilizar la forma mental para beneficiar al mayor número posible no para aprovecharse de los demás como sucede actualmente entonces os ponía el ejemplo del político nuestro país desgraciadamente funciona así pero eso que indica pues que el nivel de la población es el que es ya está mientras un ser humano esté en esa esa dicotomía del bien y del mal personal el político que sale representado va en la misma línea es decir los políticos los escoge el pueblo y los políticos representan el nivel de conciencia del pueblo nos guste o no nos guste hay gente que dice que no que no nos merecemos esto yo digo que nos merecemos esto y probablemente cosas que vendrán después porque emanan del pueblo los políticos no vienen de las nubes no no vienen de las nubes el pueblo ya está clarísimo y además hay que pensar una cosa para que dentro de un pueblo medio medio pueda brotar una flor especial se ha tenido que hacer un trabajo de preparación por gente anónima durante muchísimo tiempo caso por ejemplo de Mandela de Mandela una alma ariana avanzadísima dentro de un cuerpo diferente y este hombre ha hecho algo algo maravilloso se fue él y como está la situación en ese querido país mal verdad que quiere decir eso que el líder el líder amalgama lo que puede porque responde a un llamado invocativo del pueblo pero que cuando se va el líder que pasa que los que se quedan no son capaces de continuar el trabajo es que el ejemplo que dio Mandela no ha servido es que no se puede trasladar a otros a él le sirvió porque tuvo su expansión de conciencia seguramente cumplió con su karma pero los que estuvieron con él que aprendieron bueno pero no hay que ir tan lejos miremos la historia del cristianismo y que aprendieron algunos que estaban con el maestro y en el budismo lo mismo porque muere el fundador y al cabo de un tiempo se peleaban la secta y se mataban entre ellos que esto lo reconocen los budistas lo reconocen ¿qué quiere decir? bueno ¿y qué pasó en la sociedad teosófica? la misma historia o en la arcana ¿qué pasó cuando murió Beguile? la misma historia en todo el mundo pasa lo mismo se va el fundador y los que quedan no, no, yo yo pero bueno si yo tengo historias de donde estaba antes que clarísimo claro que se escondió y a partir de entonces dogmas claro dogmas de fe pero ¿por qué dogmas de fe? porque la crítica la crítica cuando se avanza de cienzoma científica en ella extrae la verdad de eso la mente está preparada para descubrir la verdad ¿por qué el pueblo no tenía acceso? ¿por qué no se podía leer la Biblia en los países latinos? ¿por qué? por todo en nuestro país ¿por qué no se podía leer? porque lo que decía el sacerdote de turno no quería que el pueblo le dijera oye que aquí no pone esto curiosamente en todas las religiones se convierte tres cuartos de lo mismo pero la verdad es como el aceite al final flota a flota a flota al final sale y nadie puede hacer nada es el poder lo que te hace es el amor ¿qué es la verdad? es el amor es la verdad es el amor entonces está San Juan al principio Dios es amor lo que pasa que hay que descubrir lo que Dios es amor no vale la pena repetirlo Dios es amor como es Dios y como es luz pero hay que hacer un ejercicio de transmutación de transformación transfiguración y revelación de conciencia para que salga el amor la energía por ejemplo el ejemplo que poníamos antes Mandela lo demostró demostró haciéndose amigo de aquel tirano que tenían el blanco aquel se hicieron amigos y dices caramba ¿cómo han podido hacerlo? porque primaba más el interés por el pueblo que no el de cada uno de ellos algo parecido sucedió también en Irlanda del Norte que el jefe del IRA y el otro se hicieron muy amigos pero ya no están ya no están hicieron su trabajo ¿qué pasa con los que vienen detrás? que quieren copiar pero no se puede copiar esto no porque las cualidades no van las cualidades han de brotar de manera espontánea claro 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 correcta palabra el tema de la inofensividad es muy complejo debemos reflexionar continuamente porque pensemos que un pensamiento nuestro que aparentemente puede ser inofensivo por ejemplo hay un pensamiento que creo que todos los que estamos aquí los que van a escuchar o ver este vídeo después todo el mundo tiene ayudar al prójimo continuamente ¿verdad que sí? darlo todo para los demás y que los demás tengan porque yo no lo necesito estuve desapegado ¿sabéis lo que supone alterar el karma de los demás? esa gente que dice si me tocara una primitiva de estas lo repartiría todo ¿uno es consciente de que le puede arruinar la vida a la gente con un dinero que no necesitan en esta encarnación aunque ellos lo anhelen? ¿sabéis que el dinero venido del cielo sin haberlo trabajado viene coloreado? que tiene unas instrucciones detrás que aparentemente te va a dar para tener muebles cambiar tus cabos dos por tres pero por dentro te va a generar insatisfacción porque no está detrás de todo ese proceso el alma por lo tanto tengamos mucho cuidado con esta idea si, si, yo lo reparto todo repartir a quien no tiene no tiene capacidad de comprenderlo es generar karma en los demás y en ti que hasta te has creído que con esa actitud ibas a tener una conciencia mucho mayor perdona pero al menos es un sentido material cuando la gente no puede comer no, no hay que llevarlo hay que, sí hay que llevarlo por lo que hay de calentas sí, bueno y otras ONGs también sí, sí, sí no, no sí, sí te lo digo así pero hay que reconocer que hay suerte en las culturas no calentas tú puedes sí, pero escúchame 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 mira en Oriente en Oriente creo que era Confucio creo que es Confucio o Lao Tse dijo Lao Tse si le das de un pescado a un hombre le quitas el hambre de un día si le enseñas a pescar a ver ¿qué sucede con este sistema capitalista? que no da oportunidades a todo el mundo y que ha desclasado un montón de gente la ha sacado de fábricas y la gente ¿qué hace? a ver no tiene y tiene que ser recurrir continuamente a ser subsidiada a recoger alimentos en el banco de alimentos etcétera pero eso es incorrecto estamos generando karma hay que compartir el trabajo ¿estamos preparados para compartir el trabajo? pues el siguiente paso es compartir el trabajo y ahí demostraremos que el corazón funciona que hay amor es muy difícil esto muy difícil bueno voy a repartir la filosofía de uno por ahí las palabras ya a ver si evocan algo respuesta con buena voluntad con la idea de que evoquen respuesta en los demás con buena voluntad ya ya sí sí te entiendo como el labrador que va sembrando ya ya hay semilla que cae en buena tierra exacto hay semilla que cae en las piedras sí 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 te entiendo te entiendo así que pensamiento constructivo carente de deseo y con una finalidad clara del mayor bien para el mayor número no para mi familia o como si iba a la iglesia a pedir por mi familia y dios bendicen a mí y los demás pues bueno o como algunos hicieron ir a pedirle al dios de turno una guerra me acuerdo de esto que matar a los del mando contra mí estas cosas estas cosas han pasado en nuestro país por lo tanto no nos engañemos y correcta palabra la correcta palabra no es tanto hablar de manera correcta sino de que haya amor detrás de cada palabra porque cuidado con el tono grave que se utiliza a veces porque detrás hay un arma arrojadiza muy grande y eso el teatro lo borda el cine lo borda porque a veces uno se ha redicho bien pero en plan de si estamos si estamos atentos en una palabra de los demás demuestran las intenciones que tiene yo os lo recomiendo que estemos muy atentos y ciertas personas cuando hablen cuando hablan te están guillotineando prácticamente hablando en placa con caridad con caridad con caridad que sería el karma entonces sería actividad del pensamiento sería lo inevitable energías enfrentadas lo que uno quiero hacer que sería el karma sería el karma todo esto actividad del pensamiento la señora Besta Besan decía que era actividad del pensamiento y lo es claro que lo es pero cuando uno piensa si uno no piensa y es pensado que crea pues crea la miasma de rollos raros que tenemos todos en este mundo esa galvanización por problema además es muy curioso que cuando salen historias por ejemplo de que ha desaparecido un niño estos niños que desaparecen cuando desaparecen que los matan que los abogan y cosas de estas la gente sufre por algo pero vamos a ver si eso ha pasado en otro lugar no quiere decir que uno se alegre pero si uno no llora resulta que no lo siente no eso es absurdo eso es una trampa emocional que nos impide crecer porque el miedo el miedo utiliza esas estrategias o por ejemplo vuelvo a las campañas electorales a ver yo me acuerdo de una hace unos años había un partido en el gobierno y la oposición pues echaba a lo que echaba y a pesar de una imagen de una familia desamparada pidiendo pan porque el otro se había quitado el trabajo a ver no es tan fácil llegar al poder y te voy a quitar el trabajo a ti no funciona eso así ni mucho menos hay gente que se lo ha creído ahí está el gran problema hay gente que se lo ha creído por lo tanto actividad del pensamiento el karma es inevitable realmente es tenemos un castigo divino me ha tocado vivir esto o realmente yo me lo he buscado y poco a poco con mi actitud le voy revertiendo porque eso es lo más importante que deberíamos investigar a ver si queremos practicar la ausencia de crítica entendamos que la crítica es investigar analizar es investigar somos capaces de aplicarnos el experimento a nosotros mismos somos capaces de estar unos días sin práctica sin tener deseos así personales sin viviendo una vida desapasionada unos días unos días nada más somos capaces de estar unas horas en silencio de palabra y de pensamiento porque ahí está la prueba ahí está la prueba somos capaces adelante no somos capaces pues bueno ya sabemos lo que nos toca y el dharma que sería entonces sería buena voluntad sería amor en movimiento sería amor en acción lo que debo hacer lo correcto lo que me gusta hacer sería eso el dharma porque no lo sabemos no lo sabemos se dice lo que se debe hacer lo que se debe hacer y que es lo que se debe hacer a ver porque en esta situación de dualidad extrema que también viene ahora de continuo enfrentamiento entre el yo y el no yo dualidad ¿dónde está el punto neutro? porque si el silencio no nos acompaña y ese equilibrio emocional tampoco nos acompaña y el discernimiento el desaposicionamiento y todo esto sabemos lo que es que estamos viviendo pues la marejada emocional de unos cuantos que nos están dominando hablando en plata lo vemos conclusión correcta atención correcto pensamiento correcta acción cumplimiento del karma personal una pregunta abierta ¿creéis que habéis componido con vuestro karma? yo me lo he formulado muchas veces esta pregunta tengo que decir que no lo sé tuve mi periodo mi periodo que además duró 33 años y medio una cosa muy curiosa esto muy curioso muy explicativa del proceso pero yo no sé si me queda algo para los próximos años no tengo ni idea ¿es la karma o dharma? karma 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 aquello que te viene con la encarnación y que necesitas poco a poco puliéndolo para encontrarte a ti mismo simbólicamente hablando seguramente que no agota de todo bueno no no esa cuenta no esa cuenta se va proporcionando vida tras vida pero para lo que esta encarnación la edad que tenemos la edad que tienes tú por ejemplo ya es generosa quiere decir que la experiencia te acompaña por lo tanto puedes saber ¿he cumplido con el karma que tenía? pues seguramente que sí yo pienso que voy cumpliendo que sí ¿verdad que sí? me lo imagino imaginas y los demás que podemos decir más o menos lo mismo aunque hayamos tenido periodos que dices caramba lo que me ha costado mantener el equilibrio todo esto con lo fácil que hubiera sido romper la cabeza este o aquella verdad que sí hubiera sido facilísimo pero no tocaba no tocaba hacerlo pero no obstante no obstante te salía esa vena irrelacionable pero vamos a ver yo que intento enseñarlo de una manera clara y tengo delante a la antítesis de lo que quiero ver y qué hago lo critico o doy gracias a la divina providencia porque lo digo porque si trabajamos de manera sencilla y nos acompaña un poco la inofensividad que en el fondo es silencio silencio del bueno y amor que en el fondo también es silencio del bueno nos daremos cuenta que los demás los demás sin darnos cuenta son agentes del karma porque nos están poniendo delante un problema que nosotros creíamos que habíamos solucionado pero cuidado el grado de obtusidad es decir de cerrazón probablemente no esté en nosotros lo que pasa lo que pasa es que no hay suficiente claridad para verlo hay gente que tiene la evolución que tiene y no le podemos pedir mal el problema ha sido que nos hemos creído que todo el mundo por tener un diploma en la pared colgado tiene una mente abierta y yo lo he visto desgraciadamente que no es así por lo tanto hay que ser generosos hay que ser verdadero amor y sobre todo hay una cosa muy importante si los demás creen que han ganado la batalla que se pongan la medalla ellos que yo me reiré con el tiempo ¿de qué? de que me he quitado un problema de encima porque aquella gente que realmente nos hace la puñeta hablando en plata en el fondo deberíamos darle las gracias yo tuve que hacerlo con un elemento que a veces pensé bueno ¿por qué no se lo llevaría? no pasó no pasó no hemos conquistado las cualidades empresarias claro nos lo ponen delante nos refiero a los siete portales sí, sí, sí cuando uno quiere evolucionar cuando internamente lo desea lo anhela es decir busca la perfección ya se encargan de ponerte las pruebas si la primera prueba la pasas vende una segunda si no pasas la primera pues evidentemente no vendan las demás eso ya para empezar así que cumplimiento y sobre todo no crítica no dualidad pero volvemos al tema ¿cómo vamos a no tener una capacidad de análisis de crítica constructiva más o menos si todavía no entendemos lo que es la dualidad vivimos somos conscientes de la dualidad hay seres humanos que no son conscientes de la dualidad para ellos la vida es monocorde es así es dogmática esto es así pues resulta que no hay nada que sea así nada en absoluto técnicamente lo que tenemos a nuestro alrededor no existe es una creación humana por lo tanto no existe pero somos capaces de esta dualidad somos capaces de inferenciar a este león que tenemos aquí o como se le quiera llamar del otro que vive aquí arriba están reñidos se llevan bien porque según funcionemos así será nuestra comprensión de la dualidad o no dualidad parece que ya es la última esta bueno pues venga quiero preguntas ahora sí ahora podemos hablar todos es cortita qué dius ahora una pregunta que cuando cuando os hablas de la luna si si me ha ocurrido una pregunta la luna físicamente es un cadáver pero espiritualmente todavía no debe haber hay energía hay una forma un egregor no hay un egregor un egregor del plano astral hay una porción del cuerpo astral de la encarnación anterior del logos muy poderosa pero su logo ya está afuera el logos ¿es ese que está aquí en la tierra? ¿está aquí? no, no, perdón estoy hablando de la luna la luna no tiene vida propia el globo D está muerto por eso no tiene rotación lo que conserva todavía una parte del vehículo astral sí pero tiene calor dentro pero no puede girar cuando la luna cumplía como planeta sí, globo D de la cadena lunar globo D tenía un logos es que está aquí en esta tiene ese planeta ahora el logos de la luna representa que el logos de la tierra el logos de la tierra en su anterior cadena o encarnación estaba en el globo D que conocemos como la luna ah, bueno eso es lo que iba a decir es una forma de decirlo representa que el espíritu planetario de la tierra ahora a ver el espíritu planetario es el que construye la forma densa ese espíritu no está en esa entidad queda un remanente del cuerpo astral que utilizo está en proceso de desintegración lo que pasa que este logos por alguna razón tiene una adherencia especial con ese proceso en aquel momento nosotros somos una anomalía en el sistema solar desde el punto de vista humano el planeta tierra es una maravilla desde el punto de vista esotérico es un planeta eminentemente emocional a ver deberíamos si la evolución continúa con el tiempo el mar se secará quiere decir que el mundo emocional se transformará habrá más mente más fuego por lo tanto el agua se evaporará eso acontecerá cuando tenga que ser por lo tanto eso está ahí lo que pasa es que esa forma esa forma influye en el tema sabéis que la luna es la que mueve el agua la marea las mareas influye en los ciclos de los mamíferos de la hembra por ejemplo y sobre todo influye a nivel emocional en los seres humanos y esa es la marca que tenemos nosotros continuamente el referente cuando el referente debe ser el sol pero la luna es la que instintivamente nos domina y la agricultura está regida por la luna por lo tanto la luna es muy importante la materia y lo que nosotros aprendimos en el vientre de nuestra madre pues nos acompañará siempre que no sabemos lo que es pero es la forma que tenemos de reaccionar en el día a día eso lo hemos aprendido en ese momento y lo que hemos aprendido en los primeros años de la vida que generalmente era la madre la que estaba más en contacto con nosotros eso nos ha marcado para siempre otra cosa uno es el viado y materia astrologica así lo de los de ley no ese es el tema mitológico matando al león de Nemea Nemea que es más o menos lo que no si la personalidad que empieza ahora el día 22 este león es el león de la personalidad si si empieza ahora el día hay que domesticarlo si si esto es esto y aquí en budismo en budismo hay toda una serie de imágenes sobre el toro el toro que es rebelde el guardián que lo va y hasta que llega un momento que se hace el amo del toro se pone encima lo habéis visto esto si es una forma de hablar de la relación alma-personalidad es una forma de hablarlo de tipo budista si pero es la forma de entender el mundo de la personalidad el mundo de la materia con el mundo del alma de hecho el tema de Leo habla del intelecto y es la primera el primer paso hacia la realización es la afirmación porque cáncer es conciencia instintiva es el mundo acuoso es conciencia instintiva conciencia de masa la construcción de la personalidad y a partir de cáncer empieza el verdadero proceso de búsqueda afirmación en Leo en Virgo tenemos la revelación de la conciencia crística nos enfrentamos a la dualidad en Libra en Scorpio nos tenemos que meter en las catacumbas porque es enfrentarte con la parte oscura el mundo del deseo en Sagitario nos potenciamos la visión abstracta de la meta que es la que nos llevará a la cima de la montaña de hecho Sagitario el trabajo número 9 nos habla de la búsqueda del ascendente entonces cuando encarnamos tenemos en la carta un signo del ascendente y eso es lo que debemos de cumplir si es que llegamos a manifestar el ascendente que no todo el mundo lo va a hacer evidentemente no todos lo vamos a hacer Jesús ¿qué se requiere cuando tú hablas de manásico? la mente la mente el manas la mente el principio manásico es eso en el ritual en el ritual de la luna llena me refiero ¿cómo se llama? sin ponerse sí, de torcón maravilloso maravilloso hay algo que me ha llamado mucho la atención una de las siete fases que es la transmutación transformación y transfiguración mira transmutación lo que nos has venido a explicar transmutación a nivel etérico a nivel físico lo más denso para el alma para la mónada lo más denso lo más denso de la mónada es el átomo manásico permanente para la mónada la tríada espiritual los vehículos de la mónada la tríada espiritual lo más denso que tiene la mónada es la mente abstracta para nosotros es lo máximo que podemos alcanzar que seguramente desencarnaremos sin tener plena contacto continuado con la mente abstracta pero desde el punto de vista energético lo que emana de ahí es el potencial que hace que la vida física funcione en nosotros en este caso nuestro vehículo etérico que no es el vehículo físico es el etérico entonces esta energía se recibe y esta es la que nos permite cambiar y manifestar si nosotros estuviéramos en continua en relación correcta con el alma no tendríamos las reacciones emocionales que tenemos sobre todo la energía se distribuiría bien por los chakras las glándulas endocrinas funcionarían de manera correcta cosa que eso no acontece entonces a nivel emocional necesitamos una transformación y a nivel mental una transfiguración ¿qué quiere decir? el mental y espiritual no, eso viene después viene después yo recuerdo perdona yo recuerdo siempre hablando de esto el evangelio al derecho no sé si es verdad o no de la transfiguración de Cristo en el monte de Tabor claro es la tercera iniciación es que es la tercera es la tercera iniciación eso es la hablamos de la primera transmutación segunda transformación tercera transfiguración y tendremos la cuarta que se da la revelación el harat o sea es el hombre espiritual bueno claro pero eso eso es pero es el iniciado el iniciado eso es el iniciado ahí es la primera vez que se ve la luz dentro de la luz en fin de cuentas la tercera iniciación es el conocimiento completo de la mente concreta y la cuarta es el de la mente abstracta y a partir de ahí se dependerá directamente del átomo búdico permanente será la intuición la que nos guíe pero bueno estamos en el camino de aprendizaje en el fondo tanto transmutación como transformación y transfiguración de que nos hablan de picar piedra de picar las piedras que en las vidas pasadas nos dejamos tiradas por el camino malas acciones malos rollos venga venga ya lo haré ya lo haré pues ya llego empieza la consciencia a ser consciente es que hay una diferencia es muy diferente no ser consciente a ser consciente porque la gente que está en el sendero este de la búsqueda interior tiene las crisis que tiene y sufre mucho más y aquellos que se acercan un día pues yo lo hago todo muy bien y soy feliz porque el que dice que es muy feliz no ha hecho absolutamente nada lo digo evidentemente no hace muy poco aquel que se deja la piel y sobre todo le vienen tortas por todas partes o tiene momentos difíciles a nivel interno que no sabe lo que le pasa ese ha tocado un poco la luz por lo tanto le ha sacudido y el que no pues vive un estado de comodidad que seguramente hemos tenido alguna vez en esta encarnación un periodo así pero no es el camino el camino cuando uno está muy tranquilo y no pasa nada con total seguridad no lo está haciendo bien no siempre tienes que ir a ver una búsqueda claro y ahora me recuerdo a Cristian Murti ¿qué es Cristian Murti? el libro de la vida lo que vas a enviar tú si se lo habéis visto hay un hay un libro sobre las enseñanzas de Cristian Murti que cada día del año cada día del año pues habla de bueno de un tema de un besamiento sí y entonces bueno uno que me da mucho la atención es el tema del ego como actor y espectador un poco lo que has dicho tú tener esta visión global para ver ahora yo supongo lo hago ¿no? exacto y entonces yo ver la observación mental lo que dices tú observar la mente buscar ese silencio es el Cristo Murti pero dice cuando uno cree que ha llegado así no no se llega nunca porque la investigación no acaba nunca 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 acaba nunca es verdad ¿alguna pregunta más? ¿familia? ¿no? sí yo tenía una pues venga apúntate apúntate venga corre no, no, si no me voy yo Cristian Murti me he dejado ¿no? hombre es muy importante Cristian Murti es que no, es que te deja yo lo hice de una manera ¿eh? pero como si no hicieras nada no silencio atención alerta da mucha mucha importancia él tenía un nivel de conciencia muy elevado para nosotros mucha mucha importancia él podía vivenciar a nosotros no a la atención alerta hombre es que la atención es todo es todo es todo bueno es la charla que nos has dado es eso atención correcta es eso ¿no volvemos a una pregunta? ¿no? muchas para ejemplo la dualidad ¿cómo se trabaja la dualidad? pues mira la razón lo que ha dicho el tema del silencio interior si no hay un silencio te hablan de la ausencia de deseos pero vamos a ver si estuviésemos centrados en lo que estamos haciendo con el tiempo con el tiempo no de un día para otro sino después de mucho tiempo sabemos muy bien lo que necesitamos sabemos bien por qué no debemos estar continuamente dando vueltas con la mente debemos estar siempre en silencio en silencio quiere decir estar atento a lo que estamos haciendo y estar atento implica primeramente conocerse tener disciplina perseverancia y los frutos vienen pero los frutos cuando aparecen uno se convierte en una persona muy muy diferente a la que era y esto hay que afirmarlo desde el primer momento porque esa diferenciación esa forma de comportarse después que es muy correcta no va a ser entendida por la gente que te rodea para nada y eso claro hay que estar preparado porque lo más probable es que una persona que se busca a sí misma se quede sola porque te presenta un problema de relación porque al no comprender la otra persona te contesta ahora de una manera que tú también tienes que hablar o callar cuando uno busca el sentido interno lo que es el sentido esotérico el contacto con el alma se da cuenta que no merece la pena perder el tiempo discutiendo hay gente que afirma su realidad discutiendo y gritando ¿para qué? ¿y qué pasa? ¿cómo lo entienden los demás? te has vuelto a pasota y qué pasa es de ellos pero señor mío tú estás en un nivel de densidad que yo no puedo además a ver conceptos metafísicos que nos gusta utilizar en teosofía no son extrapolables a una población que tiene muy vamos que le presta una atención muy poderosa a su equipo de fútbol a su político a su grupo de música a su trabajo al dinero a las vacaciones a la pandemia nosotros no funcionamos así tenemos otro punto de vista claro esto nos enseña es decir ahora además hemos llegado a un dado de densidad en la sociedad que hace 40 años no era así había unas ganas de cambiar muy grandes pero la sociedad esta está muy apagüesada depende muchísimo del consumo se realiza a través del consumo y más ahora que se pide todo y a los 5 minutos te entra por la puerta quien te lo traen a ver esto esto no es no es lo correcto y hemos preditado nuestra evolución a esa satisfacción material por lo tanto como eso es un pecado grave de identificación hay una prueba para solucionarlo pues muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima que será cuando tenga que ser no es lo correcto no es lo correcto porque se le dice ahora hay un hueco que se le dice no es lo correcto que se le dice que se le dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.